¿Sabes? Ya la busqué. Hoy escúchala. Hoy escúchala. Estoy diciéndole que el negro, que quién sabe qué. Sí, güey, ella es negra, güey. Tú se enamoró de mí, güey. Nada más tiene seis. ¿Crees? Seis vista. A ver, doctor. Doctor Strange. ¿Hablas o no hablas? ¿Jalas o quedas? Es que nada más me deja agarrar o no, güey. Me dedico a la medicina. No sé si es el cuchillo o el... O el de liberación. ¿Qué se escucha? ¿Es así, güey? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Me escucha alguien aquí, güey? Sí, güey. Es el... Es el... Es el... No, eres tú, águila. ¿Es esto? Es el águila. Yo estoy escuchando del... No, güey. Ya... Ya me silencié, güey, ¿no? ¿Ya me escuchan? No, sí. Pero es... Viene de... De él, güey. ¿Mío? ¿De yo? Sí. Ya no, ya cállate el hocico. No vale verla. Cuñeta. Perfecto. Oh, aquí le agarró mi mazo al chile, eh. ¿Cuál? ¿Tobat? Toma. No alcanza pa' ni puta madre. ¿Traes la? ¿La de reivir, güey? Hay que volver al fin ley. ¿Entendido? ¿Te beneficia a ti, güey? El... Esperemos que siga habiendo un hogar. Sí, güey. Pero... Igual traigo el cuchillo. Ah, no. No, tú dúdate. Es más fácil que sobrevivo esto que yo, güey. Lo agarró el puto César, güey. Hijo de la verga. Si siempre utilizas tu pendejada de Mac-10. Me largo. ¿Y el Bat? ¿Quién lo agarró? ¿El idiota ese? El envidioso del César, ya sabes. Puta madre. Oye, quiero hacer una prueba, güey. A ver. ¿Dónde estás, pollo? Chingue, está tu madre. Ven, güey. A ver. Nada más déjame darte un batazo. Creo que no baja, güey. Porque ahorita le pegué a ese, güey. Pero las balas sí bajan bien, machín. A ver. No, no baja. Sí, me baja desde uno. Los batazos no bajan, güey. ¿Me bajas desde uno? Sí, me baja. Güey, estoy viendo desde aquí. A ver. A ver. Tengo 115. ¡Órale! ¡Ah, sí baja! Pero baja bien poquito. Es mejor ir con Bat entonces, güey. Pues si yo voy con Bat, güey. ¡Ey, doctor! Vuela, gordo, ¿verdad? ¡Hay medicamentos! ¡Me lo pido! ¡No mames! ¡Pincha guila! ¡Me estás disparando a mí, güey! ¡Vendas! ¡Ahí hay vendas, güero! Mira, por qué no me recupero después de ahí, güey. ¡Oh, me! ¡No! ¡Está imposible, güey! ¡Neta, está imposible este puto juego de mierda! ¡Oh, hay dos, güey! ¡No mames! ¡Ve, güey! ¡Dos chachalacas! Agua, espérense, espérense, espérense. No, ni salgan porque hay un granote allá afuera, eh. Ni salgan. ¡No, no mames! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡No mames, brinqué! ¡No mames, güey! ¡Aquí hay vendas! ¡Cúrame, doctora! ¡Sí, verga! ¡Algo más! ¡Aquí hay una venda, güey! ¡Aquí hay una venda! ¡Súdame los huevos! ¡Si se puede! ¡Súdame el culo! ¡Hey, doctor! ¿Cómo estás, bro? ¡Dos chachalacas! 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 ¡No! Dice que no habla, güey. ¡Chile! ¡Yo voy a agarrar todo! ¡Yo voy a agarrar todo a la verga! ¡Ah, sí! ¡No hablo! ¡Ok, nada más... ¡Bo' no vas a hablar, eh! ¿Por qué? ¿Hablas español? Pues si puso no hablo, güey. You speak Spanish... ...English... ...Italian... ...Chinese... No, traes botiquín, güey. No, güey, pero no me di dinero, güey. ¡Una carrapata! ¡Cúrame! ¡Ahora lo curo, güey! ¡Sale, biche, chaco, güey! ¡Tienes, bro! ¡Oh! ¡Ah, no mames! ¡Ya lo voy a bajar, si no, eso se va a valer, brega! ¡Búrenme! Recuérdense que aquí las balas hacen daño, ¿eh? ¡No me digas! ¡Aguas! ¡No me digas, esto me obliga a recargar bien rápido, güey! ¡Estoy con el Warzone a la verga! ¡Tareguo, ganzúa, chavos, eh! ¡Aquí! ¡Chala! ¡Ven conmigo! ¡Ok! ¡400 monedas curarte! ¡Vámonos a la ver! ¡De una metralleta! ¡Miren mi arma de oro! ¡Púdrete! ¡Mírame los huevos! ¡De chapa gun! ¡A ver, aquí como que avéntale, es una de esas pendejadas! ¡No le puedo pasar a recetar! ¡Ah, sí, sí! ¡Ocupalo, güey! ¡Ahí aventé esa mamada! ¡Espera, desde aquí tengo uno en la mira! ¡Aguas con los cuervos, eh! ¡Hola! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Están aquí a la vuelta en él! ¡Bomba, bomba! ¡Bomba de tubo y bomba normal! ¡Aquí! ¡A la orilla! ¡La esquina! ¡Ahí dejé granada! ¡Ya llevo! ¡Hay que ser más rápido para cogerme! ¡Aguas, aguas, eh! ¡Hay que correr, no, Ron! ¡No hay que quedarnos a pelear, güey! ¡Por abajo, no, para no tocarlos! ¡Sí, güey! ¡Hay un chingo, güey! ¡Por acá, güey! ¡Por acá! ¡No! ¡No llego, venga! ¡Pero ya llegamos, ya llegamos! ¡Corran, corran, corran! ¡Ya les aventé la bomba, ya les aventé la bomba! ¡Corran, corran! ¡Run, run, 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 run! ¡Corran, madafuckers! ¡Cubro! ¡Corran! ¡Corran ya! ¡Corran, corran! ¡Ventana, ventana, ventana! ¡Aguas! ¡Cierren, cierren, cierren! ¡Eh, tenemos compañía! ¡Oh, ya vende ese puño! ¡Órale! ¡Eh, gracias, señor! ¡Es que aquí ya habíamos llegado, güey, ¿no? ¡Que nos dieran 10 pesos! ¡Pero no nos la da, güey! ¡Se me hace que tenemos que tener un nivel de vida! ¡No sé! ¡Nos dan 10 pesos, güey! ¡Que hasta dijimos... ¡Ah, ya vienen 40! ¡Estoy diciendo, güey! ¡Si está multiplicado por eso! ¡Son como... ...como 8000 pesos, güey! Yo creo que ahorita si es este Pues fíjate son 40 Por 4 Son 160 no monedas Híjate de puta madre Pues si wey Híjate de puta madre A ver Que di wey Ah me voy a agarrar el cuchillo ahora si wey Ah no mames wey Como me fue de la verga wey Es que te quedaste a guerrero al final Pues no mames El 3d que yo estábamos acá No mames Oye doctor Achille dame tu botiquín No te pases de verga te va al aseo eh Te mato aquí mismo No al doctor este Este le voy a saber que trae un botiquín Ah Cúrame perro ¿Los cura? Ah que apesta ¿Ah tienes? Hey No hay otro lindo fútbol ¿Que llevo ganzúa? ¿Me llevo una ganzúa? Ya con el desiparo de aquí ya Vámonos Lo hizo al tiempo si Listo Vamos otro botiquín Esta madre La del palo Vámonos 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 Uh Vámonos Vámonos Oye un gordo Hora de morir Un gordo Otro de nosotros W Vámonos No me es que pedo Que no nos lleve hacia los cuervos wey Porque si no va a valer No pues después Nos está valiendo verga Araña muerta ¿Qué va? Me bajó we la araña Pero la mate wey Uy, me va a patear. Me quiere patear. No mames. Tiene un patadón. Es que no se ve nada, güey. Está conmigo, está conmigo. Quiere matarme. Me pisó, güey. Sí, vi cómo hizo la pata. Me traía ganas el hijo de perra. Cúbreme. No hay nadie. ¿Cómo no? Ya, ya, ya. Voy. Cúbreme, águila. No, ya no llegué, güey. Ya casi, ya casi se guarda. Pero ayúdanos, güey. Ya se va, ya se va. Espérate, espérate, espérate. Ahí voy. Ya se guardó, ya se guardó. Me han dado. Se han cambiado los goles. Arriba. Tranquilo, Walker. Gracias, Carly. Es que no es la mía del... Hay que ir relajados, güey. No podemos ir poniendo alarmas ni nada. Últimas balas. Uy, últimas balas. ¿Nada? No hay nada, güey. No, vete a la verga. A ver, voy adelante con el bate, güey. Uy. Ahí está. Aguas con las... Araña. No, viene gordo, güey. Verde. Ah, la araña. Araña, muérete, pero... No, miren esos... Ve aquí les pego. No mames. Me despedoró, güey. Viva, mano. ¿Qué es eso que estoy haciendo parkour, güey? Ese güey se echó a correr. Que Dios te bendiga, hermano. Llega. ¡Ayuda! ¡Ah! No me envía vendiendo parkour, güey. ¡Ah! 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 ¡Mete a ese gordo, güey! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Tan imposibles, güey! ¡Esto es verga! ¡No! Ahí había gordo y había otro per... ¡No! Había un verguero, güey. ¡No, güey! ¡Ah! ¡Está cabrón! ¡Está imposible, güey! Imagínate, estos son los niveles fáciles, güey. ¡Si me hubieran dado mis armas del Warzone, güey! ¡No! ¡Pum! ¡Mas en corto! ¡Mi C4, ¿no? ¡Va, la verga! ¡No, no mames! ¡Me han dado mi pinche C4 a la verga! ¡Lo vuelo a todo! ¡A ver! ¡Ya tengo para piquete! ¡Ah, qué! ¡Oye! ¡Ya no tenemos vidas restantes, ¿no? ¡No, güey! ¡Ay! ¡El güey agarró al Joel! ¡Ese güey tiene una vida restante, güey! ¡O alguien agarró la carta de vida restante! ¡Veinte por ciento de daños en los puntos débiles! ¡Ahí están! ¡A ver, águila! ¡Para curarte! ¡Qué! ¡Ah, no mames! ¡Me trae bien demacrado! ¡Aquí hay una! ¡Mira, te dejaron una aquí! ¡Pontelo, güey! ¡Ahí está, yo full! ¡Comprense una venda o chochos y se los chingan! ¡Me sobraron cuatrocientos, güey! Oye, ¿traes botequín este... Héctor? Sí, ya compré. Ah, va. Oye, güey, ya te he comprado... Ah, ya te... Ya estás chido. Oye, César, no, güey. Imagínate al pendejo este del chupacabras. ¡No, güey! Si chupacabras está imposible, ¡fácil! Imagínatelo. A Rodo, mira. Me pegó. ¿Qué es eso? Un, este... No, de gasolina, ¿no? Esto quiere rebueno. Ahí viene, ¿no? ¡Chun ciego! ¡No, quítanse la verga! Me voy a aventar un gran adazo en el pecho de ese, güey. ¿Juntos? Ahorita acérquense. ¡Tengo que recargar! Yo, 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 yo. ¡Apetoso, apetoso, apetoso! ¡No mames, güey! No se bajó, güey. ¡A la verga! ¡Grandote! ¡A la vista! ¡Wey! Ya me había curado, güey. ¡Ah! ¡Hijos de su puta madre! ¡Váyanse al lado! ¡Rápido! ¡Qué perra! Está trabado, güey. Está trabado. Mi gobierno me viene trajada, güey. ¡Viene conmigo! ¡Viene conmigo! ¡No mames! ¡Por aquí! ¡Buguéate, perro! Está bugueado, güey. ¿Alguien quiere ayudar? No mames, ¿cuál bugueado? Ahorita estaba bugueado. No viene por mí el perro, güey. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No mames! ¡Me voy a meter mierda, me voy a meter mierda! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡No estas balas necesitas, hijo de puta! ¡No mames! ¡Me chido de triposas! ¡No, güey! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿A qué costo tenemos que agarrar las monedas, güey? ¿A qué costo? ¡No, no mames, mira! ¡Oh! ¡Hijo de puta cínico, me pisa! ¡Tú le estás tratando de dar problema! ¡Uy, me mató, güey! ¡Si ya está a la mitad, güey! ¿Por qué no se fue, güey? ¿Y no me fueron a revivir? ¡Qué culeros! ¡No, no mames! ¡Está imposible revivirte, güey! ¡Güey! ¡Le baseó un cargador y todo el de la Mac 10 al puto gordo! Y aún así no se... ¡No murió, güey! ¡Al gordo, güey! ¡Es mi puto favor! ¡No muere, güey! ¡No muere, güey! Se salieron No, nos va a votar Ya se acabó la serie No, pero tu carnal se salió Porque es el líder Y ya nos vamos a unir a su grupo Si está bien pelada ¿O quieren jugar los otros modos? A ver si nos dieron dinero Yo tengo $139 Ah, si nos lo dieron Yo traigo $84 Pero no es por $4 ¿Eh? Pero no es por $4, va No, no fue por $4, güey ¿Quién sabe qué nos dieron por $4? No mames, está bien cabrón este pedo, güey No, güey, es que se vuela la verga, güey Lo ha cubierto O jugamos los otros modos O no les gusta A ver, vamos a probar Pues si nada más es uno, ¿no? Ajá No, güey, no, perdón Lo mismo para distraernos, güey César, toma Cachame esta Ahí quedate Toma, ahí te va, eh Cachamela, perro Ah, mames, tengo 87 Yo desbloqué tu skin Ahora qué No mames, yo no he desbloqueado a mi puta madre Ya, güey No mames, yo nada más tengo la gloja Ya me cuesta la primera carta en 150, güey Ya me cuesta 150 la puta carta No, y deja tú de eso para ganar Bueno, y si lo empezamos en fácil, güey Y otra vez Y juntamos un chingo de puntos Y a la verdad Para pronto Hoy si quieres, güey Si no O sea, si quiero continuar el nivel medio Porque pues Como que ya lo pasamos Uy, cuándo Es lo mismo, gente Lo mismo No mames, tú No, porque acuérdate que en el nivel Bien difícil decía que hay nuevas mutaciones, güey Ah, ¿cuáles nuevas mutaciones? Variedad de mutaciones Porque están saliendo En el primer nivel, güey No nos salían los pinches pendejos esos que se avientan Y ahorita no nos están saliendo, güey Eso es a lo que se refiere Ya salían un chingo de arañas, güey Las arañas no salían tanto, güey Los gordos Los gordos no salían tanto, güey Exacto, güey Y en el segundo nivel salió todo, güey Salieron hasta los polis, creo, güey Pero ya no te avisan Que va a salir Entonces, ¿qué pedo? En nosotros no ganas nada, güey En el enjambre Sí, güey Sí te dan puntos, güey A ver, ponle nube A ver, vamos a ver Crear un servidor de privado Unirse al servidor de privado Aquí no No, no, no Enjambre, campaña En nube En iniciar match en público, ¿no? Ajá Dios mío, ¿por qué tienen otras estampitas? Ahí te deja escogerlas, güey Somos más vergas ya Tú eres Yo sí, yo sí Sí, se va para gustar, no ustedes son aprendices Este... Ah, personalización ¿Dónde están las armas? Voy en personalización ¿Dónde están las armas? Sí, sí, sí Sí, sí 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí Voy a ser punzadora Porque es bien castrosa ¿Qué es castrosa? Ja, sí Sí, güey Sí Sí Y es rápida la hija de puta, entonces machacador grandulón adiós que yo voy a ser machacador ¿cuál? machacador, mijo, es el que te agarra ah, si también estás tú eres lento, ¿no? ah, si te puedes meter al cantón no huevo L2 corres R1 pegas y R2 es tu especial ah, era el chapollo ya las apagió L2 corres, R1 pegas y R2 tu ataque especial y puedes mejorar tu personaje conforme vayas haciendo puntos, lo haces más fuerte aquí le voy a salir no me deja aparecer, güey que no los vean no debes estar cerca de ellos para que aparezcan, güey ¿con cuál atacas? con R1 y con R2 es tu especial L2 corres que mamodas que pedo no me hallo con este Gremlin no puedo salir que pedo tienes un tiempo de reaparición, güey ok, un puto ah, no mames, güey estoy en granadas que mamadas pues si, güey yo no la tiro que alguien me quite esta cosa esto no me hace la aprietas la parte de en medio, güey y cuando seleccionas a uno, güey te dice mejoras, güey me dio un güey me dio a mí, güey, también chile, chile chile, chile puedes cambiarlo, güey puedes cambiarlo, güey con el touchpad, güey puedes seleccionar otro y mejorarlo, güey ah, sí, a ver ahí te dice al lado mejoras con R1 o R2, güey no mames no mames no me dejan agarrarlo, güey puta madre la madre oh yo casi lo agarro ah, no mames yo le metí un putazo ¿cómo me lo van a contar? yo puedo voy a hacer vomitador, güey chile creo que sí, güey ah, ya lo había agarrado, güey ah, ya lo había agarrado, güey va a hacer vomitador, a ver va a ser vomitador, a ver necesito ayuda como le vomito, a ver con R2, güey creo que no ah, sí, no no, vomitador es la verga, güey lo puedes mejorar, güey lo malo es que si lo bajan muy rápido, güey al güero, pinche araña a huevo, mijo a huevo, a pañal, hijo de perra sí, güey buena, buena, eh yo voy a esconder como rata no mames pero no deja aparecer ya, güey ah, es de ciertos segundos, güey a huevo, creo que lo siré, mi a huevo a heláis damn Yo los acabo, mijo, yo los acabo Déjitalos Buena Ahora vamos a ser buenos Y tenemos que sobrevivir ese tiempo, güey No, no mames Pues ni pedo, güey Tenemos que sobrevivir 3.58, güey Bueno, ganarles en ese tiempo, güey No mames Bueno, como que mentario, ¿no? No mames por ahí por ahí pide el espadrón, pide el médico, operador y dos y uno con dos y recarga hay güey puedo hacer lo que haga falta, matar o curar ya me siento observado güey no vamos a ver tanto güey vamos a tener que evacuar a los nuestros, necesito que el equipo mantenga la posición alguien sabe donde hay un puto mazo hemos recibido informes de lo que parece ser una nube de insectos alrededor de la horda, mejor no acercarse los lugareños salieron corriendo, habrán dejado su equipo en el suelo venga venga vean en todos lados para que no puedan salir los perros oye donde hay una puta armachina a los memes estoy aquí que era nada que era nada me lo quedo yo no 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 yo no araña a la derecha ni patatas ni pollas cu'vereme lo mames I can't leave in Se lo llevo la verga No mames Voy aguilar, grítame No mames Me van a pauchar, eh Ya me paucharon No mames, que imputadas No mames No mames, no mames Acá rato metían vergasos, wey A mi me tardaba como dos años En hacer algo Ya me voy, ya me aburrí esta mierda Ya me voy, ya me aburrí esta mierda ¿Estás águila? Sí, bueno Va ¿Sí se fue tu carna? Dale, verga Péntale su madre, wey Pues nomás hay que acabarla, wey Para que nos den los puntos, va Aunque perdamos Voy a acabar Va Arrachadora Ay no mames ¿A poco son diferentes mamadas? Sí, wey ¿El matón es el que mete el vergaso o el grandulón? El grandulón, wey Ah, ese perro se mueve más ágil, wey No mames, wey No mames, wey No puedo meter el putazo, wey Sí, wey A cada rato me tiene el vergaso No mames, es que son cuatro, wey Cuatro, ¿qué? Cuatro, weyes, contra dos, wey Mira, no mames, me te aterrizan con ¿Ya lo mejoraste, wey, a tu personaje? No, wey Lo puedes mejorar, wey Con los puntos, ¿qué vas haciendo? ¿Lo mejoras, wey? ¡Órale, mi vergaso! ¿Tú qué eres, wey? ¿Vomitador, wey? Ya, este wey se está comiendo las matas, wey Al que estaba bien débil, ¿no? La venta, el ácido, wey ¡Órale, la verga, mijo! ¿Te lo echaste? Ah, wey, ya voy Va, ahorita que aparezca, espérame Pégale, 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 mijo No me deja aparecer, wey ¡Cámara! ¡Oh, mames! No sé que si lo rehidieron o no sé qué pedo Le estaba dando cranky a ese perro ¡Ah! ¡Mames, me caí, wey! ¡Me huevo! ¡Ah, no mames! Me caí una granada de pura suerte, wey ¿Puedes creer esa mamada? ¡Me he picado enterito! ¡Me he picado enterito! ¡A tomar, por culo! ¡Estoy disparando! ¡Acá, abajo, abajo, abajo! ¡Ah, está volando la verga! ¡La verga, Walter! ¿Qué pasó, mi co... ¡Ah! ¡Lo voy a revivir! ¡Lo voy a revivir abajo! Espérame, espérame, wey Es que no tengo Lo volví a tirar, ¿no, wey? O ya me lo eché Ah, sí, ya se lo he hecho Ya se lo he hecho No me deja aparecer, wey Pero que no te vean, wey Acuérdate ¡Orali! ¿Eres tú, perro? ¡No te ver con nada! ¡Muchas gracias por lo que sea! ¡Orali! ¡La verga, me chingai a dos! ¡Aquí está el otro! Se está ririendo, güey. ¡Ya tiralo! ¡Ya tiré! Voy, 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 voy. ¡No, güey! ¡Ya está nada, güey! ¡No vale, no, güey! ¡Calma, calma! ¡Estoy ririendo, güey! Voy, 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 voy. ¡Por aquí! ¡Para hacer lo que pase! ¡Que no entren los ojos! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Ese puto con el hacha nos mata, güey! ¡Me han herido! ¡Ahí te maté! No hay pedo que perdamos, güey, pero la cosa es hacer todos los puntos que nos van a dar, güey. ¡Para tres, nueve, siete, tú quince, ah, güey! ¡No! ¡Estamos todo contrado, güey! ¡No mames! ¡Nos van a violar! ¡Pero, pues! ¡Wey! ¡Que todo sea por los puntos! A ver cuánto nos dan, ¿no? ¡Mmm! ¡Estos balas, güey! Nos podemos ir hasta arriba, güey, como se ponen esos güeyes. ¡Ah, va! ¡Sí, sí, sí! Oye, pero... ¿dónde, dónde, dónde? Allá arriba, güey. ¡Aquí hay balas, güey! ¿Dónde estoy? ¡Va! ¡Oye, güey! ¡Salen bien rápido, ¿no? ¡Sí, güey! Ya casi se acaba el tiempo, güey. ¿Dónde estamos? ¡Sí, cerca! ¡Una de arriba! ¡Acá, acá, acá! ¿Dónde estás? ¡Acá estoy, acá estoy! ¡No mames! ¡Yo estoy del otro lado! ¡No mames! ¡Me agarró! ¡No mames! ¡Me agarró! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Cuatro, güey! ¡No mames! ¡No se dan gallas, hijos de puta! Y se acabó. Bueno ya vimos también podemos agarrar a ese y los agarra bien cabrón. Seguiste el que te estrangó la bien culero. Cuches putos. A ver cuantos puntos nos dan we. 22. Ah pero si nos da mira. Si. Poquitos pero pues. Y perdimos imagínate esos weyes y ganaron. Que ganaron si we. Vamos a ver si nos acompletamos we. Ay no quiero echar otra. Ahora echamos otra. Ya que tu carnal. Está de gay. Ahí. Ah esa salida. Un saludo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, y donde dice título, wey. Pero, nah, a mí no me gustó el título, wey. Ah, ¿tú ya lo desbloqueaste? Sí, sí, sí. Y de barra... Dice que tengo 5, 5 de 53. Y yo no veo 5. ¿En dónde? Yo no veo médico el título. Ay, chinga. Ay, chinga, alimento de gusanos voy a hacer. La verga. En título dice 5 de 53, pero yo no veo los 5. Yo tengo 2, wey. Las tengo yo novato y... Novato, médico. Carne para gusanos, alimento para gusanos. Peleador, y nada más. Ay. Ah, voy a poner millonario, wey. Ay, huevo. Huevo. ¿Quieres que te cuente algo? Sí, barra tengo 11. Ay, a ver... ¿Qué era el mejor que hicieron? Me temo que no lo dejaron. Ah, no. Voy a poner la puta pulsadora. Voy a poner este, wey. Ah, no lo tengo. Voy a poner este, wey. Listo, ahora sí vamos a ponerle enjambre este. Océano. Campaña, enjambre. Oh. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿O cuál? Esta sí, la que tengo yo. Yo creo que me dieron esa agua por el bate, ¿no? Yo creo. Esa del tigre no sé, también no sé si la tengo acá. ¿Qué onda? Todo este estúpido castroso momentador. Yo aquí me agacho y no me veo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo no hago nada, güey. Que yo no ando sobres, güey. Imagínate si te hubiera de culero. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Los jugadores trabajan en un table, güey. Ah, va. Y andaban de cábulas. No mames. No mames. No mames las rucas, güey. No mames. Video llamada Me estaban haciendo la verga Ahí están encerrados Puro vomitador O con araña y los dejamos Inválidos Ya los botaría la verga A la verga Mejor se salieron Aquí tengo dos Conmigo Tú quédate ahí, tú quédate ahí Van por ahí, van por ahí Van por ahí, güey Les voy a cerrar, les voy a cerrar El puto camino Yo les cerré el camino, güey A huevo, la araña Lo atrapó, güey Buena, buena, buena Aquí están, güey Les aventé el ácido, güey Ata que me explote Órale, a la verga ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos bien, eh Agüe, huevo Buena, eh ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Estoy lista ¿A poco éramos tres contra cuatro, güey? No, güey, ¿o sí?